El diario al amanecer, son las 7.23. Buenos días, si usted nos acaba de sintonizar, les recuerdo que estamos de 6 a 8 de la mañana, de lunes a viernes. Bueno, fue instalada la mesa de diálogo que tiene como fin presentar propuestas para reformar el sistema de salud. Autoridades de salud lanzaron el proceso de diálogo para recibir comentarios y propuestas que sirvan de base a las reformas al sector salud. El documento fue entregado al vicepresidente Jafet Cabrera y se espera recibir las primeras propuestas a partir del mes de junio. La reforma lo que está pretendiendo es que la atención de salud llegue a los lugares más alejados del país con el esquema de atención primaria de salud, que no se le ha dado el énfasis en las épocas pasadas. Los objetivos de la reforma son el acceso universal a la atención de salud, el fortalecimiento de la rectoría, el financiamiento, la acción intersectorial con la participación social, y la descentralización. Se tiene contemplado cerca de 350 millones. Estos 350 millones devienen de un préstamo del BID que por alguna circunstancia no se había logrado ejecutar plenamente y que va destinado para el primer nivel de atención. Aquí va a incluir lo que es contratación de personal para tener los equipos mínimos que van a hacerse cargo de lo que es la ampliación de coberturas. La cuarta etapa busca lograr transformaciones estructurales en un plazo de 60 meses. Las propuestas de los diferentes sectores se pueden ingresar en la sección de propuestas de la página web del Ministerio de Salud. Telediario Información Actual